Para los amantes del teatro de las historias picantes, les tengo un recomendado en el Teatro Santa Fe que ustedes no se pueden perder con la obra Infelizmente Solteras, donde los personajes se encuentran involucrados con historias muy controversiales que lo darán divertir y morir de risa con momentos con mucha sensualidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Teámbulo para iniciar la obra, me encuentro aquí con Angelica Jaramillo, que nos va a contar un poco sobre ese personaje que va a impactar de aquí en adelante a los espectadores. Así que cuéntanos un poco de ese personaje tuyo que va a estar en la obra. Bueno, un saludo para todos. Mi personaje es Juliana en Infelizmente Soltera. Un personaje bastante fuerte, pero divertido. Muy regañona, muy mamá. Debes es una mujer que siempre tiene como los pies puestos siempre en la tierra y nunca le da cabida una falla y no se permite una equivocación y odia y detesta las mentiras. Los invitamos para que vengan al Teatro Santa Fe y nos acompañen. La verdad es que esta obra de teatro es una comedia divertida para los hombres y las mujeres y de ellos nos burlamos, nos burlamos de la cotidianidad. Así que venga a burlarse de usted mismo, señor. Los invitamos aquí para que no se pierdan esta obra teatral que se llama Infelizmente Soltera con un elenco espectacular. Si quieres dejar el pibe, dijo que se llevar de esta calle porque es una tentación. Uy, está muy bueno. Vení. Ahora nos quejas de esa vacía, ¿no? La invitación está abierta. Es una obra en la que se van a divertir. Deja una moraleja. No se la pierdan. Hay dos mujeres espectaculares en escena. Para todos los hombres, de verdad, caballeros. No pueden perderse este show. Las mujeres. Vengan también. Se van a divertir. Van a pasar un rato ameno. Van a pasar un rato agradable. Se los prometo. No se la pierdan. Infelizmente Soltera. Teatro Santa Fe todos los miércoles 8 de la noche. Los esperamos. Cuando tú terminas haciendo demasiadas cosas por alguien, pierdes el norte y pierdes tu sentido de pertenencia. Entonces, uno termina dandose cuenta que lo que realmente importa en la vida es estar tranquilo. Bienvenida a las relaciones que te den tranquilidad, que te aporten en tu crecimiento, en tu evolución como mujer, como hombre, como ser humano, como profesional. Bienvenida. Pero eso terminas aprendiéndolo después de haber fracasado antes. Uno no aprende que el fuego quema porque otro se quema. Bueno, ya tienen plan para divertirse, así que vengan al Teatro Santa Fe. Este es otro recomendado de Maritza Ariza para estereofónica.com. Bienvenida. Bienvenida.